Los 4 mejores productos con la corona de dios griego. Me encanta esta corona de hojas romanas de Escozu. Está hecha de oro con una banda de hojas, y es perfecta para usar como diadema para novia o tocado bohemio. Me encanta el diseño único y la forma en que se ajusta a mi cabello. Es muy cómodo de llevar y se ve muy bien con mi cabello. La calidad es excelente y el precio es muy razonable. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todas mis amigas. He comprado el GWB ya 4 piezas juego de dios griega accesorios para mujer y estoy muy satisfecho con mi compra. Los accesorios son de excelente calidad y están hechos con materiales de primera. El juego incluye una corona de hojas de laurel doradas, un brazalete superior, un brazalete de perlas y unos pendientes colgantes. Todos los accesorios se ven muy elegantes y se adaptan perfectamente a mi look. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo el GWB ya 4 piezas juego de dios griega accesorios para mujer a cualquier mujer que quiera lucir hermosa y elegante. Recientemente compré la corona de diosa diadema de oro para mi próxima boda. Estoy muy contenta con el producto. La diadema está hecha de un material de calidad, con un acabado de oro brillante y una forma única. La diadema es cómoda de llevar y se ajusta perfectamente a mi cabello. Estoy muy satisfecha con el diseño y la calidad del producto. Además, el precio es muy razonable. Estoy segura de que la diadema se verá increíble para mi boda. Estoy muy contenta con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que busque una diadema para su próxima boda. Estas diademas de hojas de diosa griega son una maravilla. Están hechas a mano con ramas de hojas de laurel romano dorado, lo que les da un aspecto único y elegante. Son perfectas para usar como tocado de novia, diadema de boda o simplemente como una diadema para el cabello. Me encanta el diseño y la calidad de los materiales, son muy resistentes y duraderos. Además, son muy fáciles de usar y quedan muy bien en mi cabello. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomiendo estos accesorios para el cabello a cualquier persona que quiera lucir hermosa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.